El día 12 de marzo de este año, hice referencia al refugio que hay en Ruta 5 y Calle Artigas, de la insuficiencia de ese refugio y de la falta de la complementación o de la ampliación del mismo. Ese expediente pasó al Ministerio de Transporte y Horas Públicas y me ha sido entregado hace pocos días, por parte de la Secretaría, la contestación del Ministerio y quiero dársela a conocer a todos los ediles. En el marco de la obra de rehabilitación de la Ruta 5, en su pasaje por planta urbana de Durazno, se construyó una dársena para estacionamiento de ómnibus y un refugio amplio, refugio amplio, que se pudo construir gracias a que la Intendencia de Durazno, que se dio el espacio de la calle de Servicios Martín Echegoyen, que cambió su circulación a una sola mano para permitir ampliar la zona del resguardo, dado que se trata de una parada muy concurrida, constituyendo una mejora radical respecto a la situación previa a la obra. Y adjunta en el expediente una fotografía del actual refugio, cuestión que obviamente no estamos para nada satisfechos, primero porque de 15 fojas nos contestan esto, el resto son todos pases a un asesorio y a otro, y segundo porque es evidente para toda la población, sobre todo del interior del departamento, que viene a hacer sus labores por el día prácticamente, o maestros, alumnos, profesores, que esta parada es la que le queda más práctica porque tiene más acceso al centro de Durazno y no ir hasta la terminal, es absolutamente insuficiente la construcción que se hizo. Por lo tanto, Presidente, esta vez voy a pedir que estas palabras mías pasen a la Comisión de Tránsito, recordando que hay un vecino marín de apellido que consiguió más de 400 firmas para lograr que se haga un refugio acorde a las necesidades de esta gente, que todos los días, invierno, verano, calor, frío, han tenido que soportar el estar parado durante mucho tiempo ahí sin ningún tipo de protección. Somos todos iguales, Presidente, en este país. Y así como tienen Plaza Cuba, no voy a pedir que hagan una cosa igual, porque obviamente la cantidad de tránsito que hay no es la misma, pero creo que es insignificante la obra que hicieron, indigna a la gente y realmente para alguien que viene por el día a hacer sus labores, que puede terminar mojado, que puede terminar muerto de frío, la verdad que no es serio. Así que pido que mis palabras pasen a la Comisión de Tránsito para que trate el tema. Segundo, Presidente, también para la Comisión de Tránsito, es permanente la cantidad de embotellamientos que se están formando en la calle 18 de Julio, en virtud de que obviamente una arteria principal, por lo menos por su uso en esta ciudad, ha sido denostada por la cantidad de... falta de preferencia, vamos a llamarle, porque en definitiva, desde la Valleja Toribe, solamente esta calle Herrera le implica que la gente que viene por Herrera deba parar porque 18 queda a su derecha. Eso está obstaculizando el tránsito, interrumpiendo, la gente ya no quiere circular por aquí y obviamente genera algún tipo de perjuicio a nivel económico. Tercer tema, Presidente, también para la Comisión de Tránsito, a quien pido que pase todo esto, es el tratamiento que se está dando a los ómnibus y micros que vienen trasladando personal, tanto a UPM como a el Megatambo. Y hace falta una reglamentación o una coordinación con respecto a dónde paran y cómo están bajando el personal obrero y cómo están subiendo. Hay vecinos que me están diciendo que muchos ómnibus paran sobre la parte izquierda y los ocupantes del ómnibus bajan por obviamente la única puerta que tienen que por la derecha. Creemos que hay que buscar una solución para poder también permitir la mayor fluidez del tránsito. ¿Será quizá las paradas de ómnibus que ya están o será de alguna manera reglamentar dónde los ómnibus tienen que parar para poder de esa manera no generar tanto inconveniente? Gracias, Presidente. Gracias, Presidente.